Un misionero de una misionera se enamoró por aquel beso dulce y sabroso que le robó y el higuazú al ver tanto amor con mil colores lo eternizó el misionero convertido en mate así cantó Águila, yerba querida, toda mi vida te adoraré Águila, yerba pura, con tu ternura me cebaré Yerba mate, águila, la más rica y rendidora de las yerbas